Eso no está bien Yo creo que tienes razón, pero no pudiste explicárselo a Gumus Habría entendido si le hubieses dicho la verdad Estoy cansado, no puedo hacer más, Onur Ya no hay nada que pueda hacer Yo soy yo Y ella es ella Así van a pelear para siempre Y si, si le preparas un buen desayuno Y te llevas a Dafne contigo Tal vez puede que ella se calme un poco Tú sabes que ella adora a Dafne Esa idea solo funciona si es que tú la llamas Bien, está bien, yo la llamo Tú eres mi mejor amigo, como no te voy a hacer ese favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video